con sus poderosísimos pitazos ¿Qué onda, Remeng? ¿No estás inundado ahí donde estás? No, carnal, aquí no Ya les he dicho muchas veces Vivo en un tercer piso, wey Si yo me inundo, es porque Tabasco es el Atlantis El nuevo Atlantis Venga, ¿dónde caemos? ¿Dónde caemos? ¿Decidamos tú y yo? Porque Taco, aparte de valer verga, vale verga, wey Eh, no Donde sea, donde sea, donde diga Vamos a la vez Vámonos a Lumber, wey No hemos caído en Lumbergazos ¿Así llegamos? Sí, llegamos, wey Pulpa de caída ¡Fulumo, perros! Desde el 12 horas que no veo a Hugo Así es, carnal Desde ahí Hay uno enfrente de mí Así se agarra los chingadasos Dejen de cagarme la verga Bien, muchachos ¡Vamos a poco! Ah, no se llevo ningún sira ¡Estoy bajo fuego! Dice, me estaba arrastrando el oído Y me lastimé por la risa de este pendejo ¿De quién, wey? ¿Quién verga se rió, wey? Se me hace que tienes poseído tus audífonos O algo así, cabrón Si te crees un operador Y si viene gente para acá, ¿verdad? Sí Su puta madre, pinche gente casi ¡Troza, wey! ¡Eh, qué pedo los cachones! Lo están reviviendo, ¿verdad? ¡A ver, ya, ya, ya! Ya lo revivieron, wey ¡Hombre! Los cachazos nunca le pegó, wey Nunca le llegaron los cachazos al suelo, wey Hasta me tenía que inclinar ¿Por qué caiste ahí, wey? Porque me estaban disparando, wey Ya más lejos no pude caer, wey Y el taco se bajó con un sao Ya está ahí ni siquiera habla el joto Pues si fue por cena, wey Ya te dije que por agua tarda una hora, cabrón Ya está, wey Necesitas Ulises, muchísimas gracias por el apoyo, carnalito Por esos 100 bitazos nuevamente, brother Saluditos y te lo agradezco de todo corazón, brother Y hablando de refresco, se me olvidó el refresco, wey Hasta la verga, wey Ya, así, a golpe de pecho, wey Sí, ya ni pedo, wey Es que, pues te dije que iban a freír ese pedo, wey Entonces, no he encontrado la tortilla Y ya fue que me dijo mi mamá Y ya la estaba agarrando, wey Ah, sí, estoy con él en el golaje, wey ¿Cómo? ¿Qué contrato agarramos? ¿Qué rollo? Quería agarrar el dedo ¡Ah! Buenísimo, wey ¿Qué pedo, wey? Me cegó, wey No lo vi, wey Me espantó, wey No, wey ¿Son dos o uno, Romain? No mames, eran dos, wey No mames, wey Es que Es que no lo vi, wey ¿Qué pedo? El verga era El verga era indecido No, ¿cómo? Si ya estaba yo oculto No No mames, gente Ese susto me No, sí se me salió el pedo, vi Cabrón, wey No, pues no Bueno, lo tenía así, ya vi, wey ¿Qué CN dice? Puede decirle a Taco que chingue su madre, claro Decirle mucho gusto, Kadoxao Ahí te mandaron saludos, Taco Sácate la verga, Kadoxao Mentira que estás comiendo cereal, wey No, wey Tienes que ir a comer Vamos a la de novio con Tortilla frita Ah, sí, es cierto, wey Tortilla guisada, me dijiste, ¿no? Cocida Gracias, Lightmaster Tienes a Gerardo Gameplay Por cierto, mi buen Kadoxao Gracias por esos bitazos, brother Gracias, muchas gracias, carnal En serio Sí, atrás de ti, wey Toma Sí, atrás de ti voy yo, wey Wey, trae al tindero, wey Dije, no, ya valió el todo No, hombre, no Por eso mismo no confío en ti en Among Us, wey Por eso mismo Nah, la verga es, wey Taco, podrías caer, hijo de tu re putísima madre Allá voy, wey Estoy cayendo No, yo estoy escuchando claramente ¿Cómo estás tragando, wey? ¿A quién puede usar esto? Ya la última, wey Wey, llevo, llevo A ver, ¿cuánto llevo de directo? Dos horas, veintiún minutos Llevo dos horas Comiendo unas putas quesadillas, wey Y tú te quieres acabar tu verga esa En cinco minutos, wey No mames, cabrón Aprende a comer en directo, wey Viene una entrega de armamento en camino Es cerca de la tienda Bueno, Halo ya no lo juego Porque recuerden que el mes pasado Lo estuve jugando por la superdonación que hizo Hugo Y este, entonces él me lo pedía, ¿no? Ahora sí que le di ese beneficio De que me lo pidiera cuando quisiera A mí sí me gusta, la neta sí me late Y tengo ganas de jugarlo Pero a ver qué día lo hacemos A mí igual me gusta, wey Aunque no haya mucho espectador, la neta La gente sí te sigue Bueno, a mí en mi caso Cuando juego Among Us A mí, por ejemplo, en Among Us me ve nadie, wey Porque, por ejemplo, yo tengo Un ejemplo, 15 viewers Y pues los invito a jugar, wey Obviamente 10 se vienen Y me quedo con 5 Pero la gente, pues Se sigue Empieza a seguir, wey Y en Fall Guys Una vez Transmitido Es transmitido dos veces O tres veces Ese Fall Guys Y sí Medio lo apoyan Medio no, wey Y Y sí te medio te sigue la gente, wey Como no son muchos, wey Pero lo estoy platicando a Ramesa, po Pues sí, wey A ver qué día jugamos Fall Guys Y el Among Us Pues a fin de cuenta Es un pedo, wey Porque luego Este No hay gente con quien jugar O algo así, wey O sea Para juntar la gente Medio pedito Por cierto Hablando de eso De un vergazo Ese verga sí lo cumplió Y ya no ha estado en los directos Ya es que Ese día se enojó Y dijo Ya la verga Ya no vuelvo a venir O algo así Auxilio Tengo uno aquí, wey Y ya no ha vuelto Y ya no ha vuelto el vato, wey Solo porque lo chingamos Por hacker, wey Venía por mí el perro Sí Sí Cuidado el disparador Objetivo No ha vuelto Ah, la verga Ahí, ahí otro Sí, sí, sí ¿Dónde? Por la corona Seguros, wey Ah, sí, por la corona Sí Estamos dentro de la corona Ah, era el de la corona No era el buen, wey Buenísima sed Es una verga No es nada De pie Eres lo que mamas, wey Dale Reincorpórate, vamos Ven Ven, puto de taco ¿Qué haces, taco? De ese puñeteazo, wey Ya creo Eso es Y reviste primero El puto de taco Que se te va a explicar, wey Aquí andamos con todo, papi ¿Hacemos eso? Pues sí, wey Pues de una vez Agarralo, sí Puede subir Pinche soldado entrenado Localizamos una caja Asegura la posición Más gara de gas, wey Más lejos No nos quieren mandar, wey Ya sé, wey No es que sigues comiendo Hijo de tu puta madre No estoy jugando Su puta madre Tienes la boca llena, cabrón Imagino que si no estás comiendo Estás mamando verga Entonces, cabrón Tengo troficer ¿Lo pongo? ¿A qué? Un sistema troficer en línea El helicóptero no habrá venido Por sus cosas A ver, espérate Está bien por nosotros ¿Qué viene por nosotros? ¿Estás de aquí? Está cayó el perro ese, wey Tengo trofic, pendejo Venga por mí Venga por mí No le pudiste dispararse No tengo placas No me voy a poner a pelear Ay, bueno, tienes razón Vámonos, wey Venida por mí Suelta placa y ponte placas, wey Agarraste la mochila, ¿no? Sí, sí, sí Vamos allá que no se usó No había nadie ¿Qué están haciendo si éste tiene trofic? Pero éste está más verga Éste está más verga Ojalá que se lo pisen Era este otro, loco Va, wey No sé, wey Tu carro desapareció, wey Mágicamente Oye, oigan Cómplense Ven para aquí Otra reanimación y cosas así, ¿no? UAB Compró uAB Yo iba a comprar caja, wey No tenemos fantasas Cel Venga, conmigo Yo conozco Pues si la caja cae ahorita, ¿no? Ala Déjame comprar cosas No sé, Ángel Ya me dio hipo, wey Pues sí Se quisiste comer en 5 segundos Esa verga, wey Ya, a ver Vámonos El tiempo, Ángel ¿Qué equipamiento? Wey, ¿por qué se cancela mi claxo? ¿Te pego? ¿A usted le acaba de sonar O sí le sonaba el claxo? Sí, no sonaba bien, wey A mí se me cancelaba, wey Qué verga Pinche camioneta ¿Me vas a atropellar, imbécil? No asegura está lejos Debemos irnos El otro talega Que tuvo que salir Caja de suministros Identificada Marcando su ubicación Está viendo el del corona El corona ¿Qué? Wey ¿Eso es hipo? Te están pegando unos Regazones en el estómago Regazones en el estómago ¿Qué? ¿De serio? El hipo, wey No mames, wey Agarren, pues, a madre Rápido Objetivo actualizado Ah, no Es el otro arriba Igual, wey Fue había aliado arriba Iniciando barrido del radar Ey, viene alguien por la carretera Abatido Mátenlo Alguien sigue disparando, wey Del otro lado Sin placas Mala virga, wey El aquí se revivió O lo remataron Ah, se revivió, wey El hipo, cabrón No, pinche taco Ese hipo te puede matar, wey Sin pedos, wey Te juro que el soldado Que me maté ahorita Hizo igualito que tú ahorita, eh Así O sea Suenas a que te están matando, wey Oiga, ya que ha tirado a uno Y no lo remataron, wey Verga ¿Qué programas extremidades Aguantar la respiración de ese Uy, el mundo ahí se te quita Aguantar la respiración Tres minutos Y vas a ver que se te quita Para siempre, wey Y nunca te voy a dar Hay uno ahí, taco Ya lo sé, wey Lo bueno es que no tiene sniper Si no, ya me la ha matado, wey Tengo un Uno aquí al ladito, dice Abatido Y a chingar tu madre Vámonos Hostiles entrando al área Vigilen el cielo Gas avanzando Nueva zona segura Mecalizada Más que ganemos esta partida Tres minutos Más que ganemos esta partida con el hipo, wey Con el hipo, wey Yooo Tres minutos Con el hipo, wey Yooo Tres minutos Con el hipo, wey Yooo Yooo Ahorita pasamos a la tienda Necesito reconocimiento Si lo más importante es dame una placa Reubicando Cállate de munición, compren wey No tengo munición Yo traigo, yo traigo Tira la porfa wey Te doy de la mía wey, luego ya la tiramos No, pues ya la tiré wey Es lo que me queda a mí Agárrala otra vez wey, agárrala otra vez Taco, ahí la dejaste botada Sí, agarro con munición wey ¿De qué ocupas? De fusil wey De fusil Traigo 90 más activos Traigo Traigo cajas de placas ¿Qué equipamiento? Para el ratón Para el ratón de los dientes Entonces es culpa de Taco Net wey Título del video Juego una partida con un amigo y casi se muere Historia real Lástima que no puedo poner Muere en YouTube Porque si no me lo censuran wey Tiene un carro wey Gracias a mucha mamá que le diera ese verga ¿Quién son los locos que avientan? Porque mi culpa Tú habrías Espera te hijo de la verga ¿Te cagaste? No wey Me cagué hace rato que grité wey De hecho tengo que ir a limpiarme Ah la vega el snipazo wey En marcas tú creo que están Si wey al rato te lo mando y un beso Hey escucho pasos ¿Quién está conmigo? El verde Sí wey Taco es el manco wey Hay que sacar del equipo Taco está arriba Para arriba Para arriba Sí, están arriba Le quité una placa Abatido y muerto Pero eran dos, ¿no? Sí, son dos ¿Se bajó uno? Sí, se bajó uno Me estoy poniendo placas Me remató Otro por arriba Arriba, arriba Encontré una estación ¿No está todo, no? Cálmate, ayuno arriba Por qué crees estoy aquí Buenísima, buenísima Bien jugado, Giki Pobre el vato Me dijo no mames Sí, no mames, pobrecito Agárrate esa placas Gael, saluditos Y un besito, carnal En el Siempre Sucio Mi pack es privado, brother Ese no Estoy viendo Ah, buenísima, buenísima Gracias por esas placas Malga tienda, banco ¡Ey, gente, arriba! Ah, no Me espanté Ese verga Ese verga Te dejó mal el hipo, güey Eso era una chimenea, güey No mames Papi Hay que estar alerta Mejor confundirme Que arriesgar la vida De mis compas Ya me quité el hipo, güey La verdad Van a estar campeando ahí Obviamente Es Obvio Uf, ese UAB me ve Te quitó hoy, perras Mátenme, pues ¿Por qué no se hace tu Quiero a tu reanimación, Ramek? Porque me remató, verga F en el chat, pobre Ahí había alguien conmigo Yo no sé quién verga Era el que estaba ahí, güey Yo no, güey O sea, a mí te dije Que me aguantaba Porque no tenía vida, güey Güey, era uno Y éramos dos, güey No, había otro más arriba, güey Ese saltó Ese fue el que me mató Pero había otro Había otro Uy, mire Este campero, ¿qué? ¿De dónde lo bajaron? No sé Ah, la virga, ah, la virga Oh, la virga Me están disparando Me están disparando Por el momento Te reviviste tú No sé ni cómo los mate, güey Saquenle el clip nada más Es lo único que puedo decir Los mataste a los dos Sí, güey Cate Como placas, güey La segunda ya viene de 20 segundos, güey Voy a tirar esta caja de... De esta mierda, güey Porque no tengo placas, güey ¡Qué pedo, perra, camper! En el monte como cerda Ay, por la espalda ¡Bravo! ¡Bravo, hijo de tu puta madre! ¡Bravo! Y lo que falló ese hombre, eh La cantidad de balas que falló No mames, güey Soy buen pedo y lo voy a dejar vivir, güey ¡No puede ser! ¿Pero dónde hay tienda? ¿Pero dónde hay tienda? ¡Ahí tienes, ni la güey! Ya la vi Voy a chequear por un momento que no haya gente ¡No hay gente! Hasta debían de comprar una caja Con el dinero que tienen, güey NECESITO RECONOCIMIENTO Pocomo el combate No tengo armas wey Tampoco no se a donde ir wey Creo que aqui es la mejor La mejor zona porque es la altura wey Macombs bienvenido compadre Muchisimas gracias por el follow papu No voy a hacer nada wey Nada es que no tengo nada Pues si quieres comprobamos la caja wey Y Pocomo me estoy cayendo en putiza Acá hay alguien? Verga 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 me estas disparando Ven pacarrame necesitamos tu varo wey A ver wey Ahi esta mi varo wey Todo lo que tengo wey Y a ver si la puedes agarrar wey Osea es que ya viene la zona wey Es que ya viene la zona wey Es que ya viene la zona wey Es que ya viene la zona y es la unica forma de cubrirnos Hasta uno va a ver un ataque agrio preciso no hubiera servido wey Listo Ahí esta la caja de mediciones Listo Listo Aquí se mataron a un cristiano wey La gente ahí abajo El taco traen acá wey Oigan traen placas wey Si ven acá Thank you La gente esta ahí enfrente wey En las cajas wey Quien verga me dispara wey Máscara de gas eh Acá hay máscara de gas por si la necesitan wey Lo quiere No wey No wey Por la puta espalda Antes de que me muera estoy en el monte Antes de que me muera estoy en el monte Antes de que me muera estoy en el monte Gas acercándose De nada perros Gracias 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 No están hacia atrás Están hacia atrás Están hacia atrás La zona segura esta lejos Debemos irnos ¿Hasta atrás por donde wey? No Adelante Lanzando granada Tienes que salir perro No wey No verga No mames que los tiro a los dos wey No a mi la zona wey Tienes zona Tienes zona wey No me digas que no tenía máscara de gas wey Ya ganamos wey De nada perros Yo los cargué wey La historia con hipo wey Y comer wey Y no la grabé wey Tienes que tener hipo más seguido wey Si wey Y comer wey La otra vez gané una partida igual wey Comiendo cereal wey El peor del cereal wey El peor del hipo wey El poder del hipo wey Gigi Easy bro Easy Ah Estuvo fácil wey No traigan nada estos vatos wey No traigan nada Estos vatos wey Te mataron wey A la verga wey Es que ni siquiera los veía cabrón Yo me lo rifé wey A ver las kills Hiciste 9 wey El hipo le quita lo manco ataco Confirmo Pues hay que dejar su like en este video Wey Quería ver las kills Y ya las empezó wey Tienes que Tienes que Tienes que